Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchas gracias. Gracias a ustedes que cada día hacen crecer a este canal y que confían en las informaciones que este humilde servidor prepara siempre para ustedes. Solo le pido suscríbase al canal, active las notificaciones y cada pronóstico que yo realice a usted le va a llegar. Hoy continuamos con un panorama meteorológico lluvioso para la República Dominicana, Puerto Rico y Haití, prácticamente el Caribe Central con mucha inestabilidad. Solo hay que observar en esta imagen del agua precipitable cómo se observa que estamos aquí en la parte de Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Esta parte estable que se ve acá no va a poder subir. Esto es aire seco, aire mucho más estable, de manera que sobre nosotros aquí en esta franja central va a permanecer un ambiente húmedo con mucha inestabilidad. Hay una vaguada en altura con el calor, la orografía. Esto nos indica a nosotros que cuando todos estos ingredientes se mezclen con el calor en la tarde de hoy van a volver los aguaceros con tormentas eléctricas y que esas inundaciones que fueron tan notorias en el día de ayer, hoy nuevamente están dadas las condiciones para que se vuelvan a originar y en otras provincias también se generen inundaciones urbanas. Todos los índices de inestabilidad nos muestran que las condiciones en el día de hoy sobre la República Dominicana solo hay que observar cuando inician esta parte acá. Miren ustedes cómo la República Dominicana tiene un color aproximadamente entre los 40 y los 45. Eso indica, eso no es lluvia, eso es inestabilidad. Qué tan inestable estará nuestro país en el día de hoy es lo que nos indican estos índices a nosotros. Y de acuerdo a estas herramientas, solo observe usted cómo estarán distribuidas las lluvias en el día de hoy. Volverá a llover en estos sectores fronterizos, estará lloviendo en Montecristi, nuevamente Villabasque, Castañuela, La Mata de Santa Cruz. Estas zonas, estos municipios que están limítrofe con Santiago Rodríguez, aquí se van a estar originando precipitaciones fuertes, ráfagas de viento, granizadas, se esperan allá, hay mucha inestabilidad. Entre 4 y 6 de la tarde estará lloviendo fuerte en Santiago Rodríguez, Monción, Valverde, también en Dajabón, la zona de restauración, estará lloviendo bastante. Santiago de los Caballeros, que ayer fue un mar por todas las calles. Hoy nuevamente el panorama meteorológico indica que vuelven las lluvias, pero como estuvo tan inundado Santiago en el día de ayer, no se necesita un volumen muy alto de agua para que vuelva a inundarse. Así que a tener mucha precaución, los municipios de la ciudad corazón. La provincia de Espaillat, Puerto Plata, María Trida Sánchez, aquí en esta zona de la Vega, Constanza, Jarabacoa, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Bauruco, desde Tamayo. Me informaban que estuvo lloviendo bastante en el día de ayer y nuevamente hoy vuelven las lluvias a esa zona de Tamayo. Y aquí tenemos nosotros estos estos pueblos fronterizos de Jimaní y también pedernales que se esperan precipitaciones al final de la tarde. Barahona estará presentando aguaceros, sobre todo hacia la parte de Polo, hacia la parte más de montaña. La zona norte de Azoa, también con panorama lluvioso para la tarde de hoy, sobre todo la zona de Padre de las Casas, Peralta, hacia Boechío, San Juan de la Maguana y San Juan de la Maguana, con sus municipios, también estará recibiendo precipitaciones en la tarde de hoy. Así que el panorama meteorológico para la zona fronteriza, centro del país y también hacia lo que es el suroeste, estará lluvioso. Pero el este no se queda sin sus precipitaciones, estará lloviendo nuevamente aquí en la cordillera oriental, en estos sectores de la cordillera oriental, la zona del Seiguato Mayor y también hacia los Haitises, Samaná, estará recibiendo precipitaciones, Monte Plata, San Pedro de Macorís a partir de las 1 o 2 de la tarde. Para la romana no se ven condiciones de grandes lluvias, uno que otros chubascos podrán ocurrir. El Gran Santo Domingo va a permanecer con una mañana calurosa casi todo el día, pero ya al final de la tarde, después de las 4 o 5 de la tarde y todavía entrada la noche, se ve que aquí en la capital, en el Gran Santo Domingo, que lo componen el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, va a haber un ambiente lluvioso para los capitalinos. Así señores, que el ambiente meteorológico nuevamente en el día de hoy indica que con este calor, con la humedad, la orografía y la vaguada que se manifiesta en la tropósfera alta, están los factores principales para que se generen aguaceros con tormentas eléctricas. Así que para poner el agua en mano y a tener precaución al momento que se estén generando estas descargas eléctricas. Aquí en este canal de YouTube hay un video que le habla específicamente de las tormentas eléctricas y dependiendo de dónde usted se encuentra, qué usted debe hacer. Le pido que lo vea. Esto es todo lo que yo tengo en cuanto a las condiciones del tiempo. Esta tarde, sin falta, Dios mediante, voy a traerle a ustedes la actualización del tiempo atmosférico. Que tengan un maravilloso y excelente miércoles. Bendiciones.